Aquí hay una línea de sólo para cargar carros eléctricos Estamos subiendo al cuarto piso Porque ahí hay una seguridad Hay que pasar la seguridad Para subir al techo Porque en el techo hay una entrada Eso abre a control remoto Con un control que le dan a uno Y aquí es que está el puente Para entrar ese puente que está ahí Y aquí se ve ¿Para qué lo tenemos más? No, porque tenemos que caminar después ¿Y para qué yo quiero caminar? ¿Tú quieres caminar? ¿O subir escalera? ¿Y a dónde vas, Luis? Yolanda, al puente, tú no entiendes ¿Dónde está el puente? ¿Tú ves? Así es como hacen allá en la Romana Buscan el puente Es Romana, si no hay mucho ¿No?